No lo puedo creer, esto es lo más raro que me ha pasado en la vida Aaron es mi médico y he traído a Ethan como posible padre Esto es lo más raro ever, te lo digo de verdad Hola chicos, yo soy Lily y estamos aquí en un vídeo más de Not Shot Berry Ya sabéis que estamos con Ruby, la doña embarazada romántica Que se tenía que intentar casar, dejar a alguien en el altar Y la verdad es que fue un lío el capítulo anterior Si no lo visteis os dejo la tarjetita allí arriba para que puedas verla Si no, has visto como Ruby dejó plantado a uno de sus pretendientes en el vídeo anterior Y he de decir antes de empezar que eso fue bastante polémico ¿Por qué ha sido tan polémico? Vamos a hablar del tema ahora, ¿vale? Pero recuerda antes que nada que si eres nuevo en el canal Te doy la bienvenida, no te olvides de la botoncito de suscripción que tienes justo ahí abajo Para formar parte oficialmente de la familia Lilera Que te doy la bienvenida Este es para ti, por supuesto Y tú dedito arriba si te gusta esta serie tanto, tanto como a mí Que yo ya estoy muerta de las ganas de que te guste mucho como a mí Bueno, vamos a hablar un poquito de que esto ha crecido mucho Ha crecido mucho ¿Qué es esto? Vaya escotazo, hija mía La barriga que tiene embarazada es cosa mala Horror Y bueno, como estáis viendo tenemos añoranza animal Porque fresa se me escapó No sé cuándo, así que he puesto las solicitudes en internet De que vuelva fresa a casa, por favor Queremos que mi fresita vuelva Y vamos a hablar, mientras gestamos a este bebé Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el capítulo anterior Sin enrollarme mucho Porque lo estuve explicando en el vídeo anterior Muchos de vosotros creo que ni me escuchasteis O directamente decisteis POP Cerrasteis oídos Y os volvisteis muy locos En el vídeo anterior Normalmente no suelo escribir comentarios En plan Explicando las cosas de la serie Porque creo que las entendéis ¿Has hecho migas con izan? Gracias Pero es que De verdad En el capítulo anterior Mucha gente le encantó Pero hubo otra gente Que entiendo Que se quedó un poquito ¿Qué está pasando aquí, Lili? ¿Por qué has hecho esto? No entendemos nada Vale A ver Vamos a darle a pause Porque quiero que Prestéis atención Esta cara a la que se me quedó a mí Con el vídeo anterior Que no entendí nada A ver señores Los que disfrutasteis del vídeo Os quiero Gracias Y gracias por defender Lo que pasó el día anterior Y para los que no entendisteis Que pasó el vídeo anterior Que por favor Lo expliqué mil veces ¿Vale? Voy a ser muy concisa Lo que pasó el vídeo anterior Fue que hicimos una encuesta Justo en el anterior Del anterior Donde yo os preguntaba Que a quién queríais Que dejásemos plantados en el altar Hasta ahí bien Me contestasteis con un 80% Que queríais que dejásemos en el altar A Aron Perdón que no me salía el nombre Con lo cual Yo interpreté Que vosotros queríais Que Rubí Se quedase con izan Muy bien Hasta ahí todo correcto Pero como expliqué en el vídeo anterior Y como sabéis Las encuestas son algo Para que yo me haga una idea De lo que vosotros pensáis Y la idea que yo me saqué De esa encuesta fue Ok Quieren que se quede al final con izan Vamos a hacerlo más emocionante Es decir Las series no tienen que ser lineales Solo por un camino Si dejas plantado en el altar Si dejas plantado en el altar No te vas a casar nunca con él Creo que es más dinámico Si lo hacemos más divertido Hasta ahí fue mi punto de decisión De decir Ok Mi favorito es Aron Pero yo entiendo Que el favorito de otras personas De la mayoría Del 80% de vosotros Fue izan Vamos a hacerlo emocionante Entonces lo que fue Lo que yo hice Fue Hice esa encuesta Me dieron esos datos Y yo dije Ok Pues Haciéndolo emocionante Voy a dejar plantado A izan Que si estás aquí Ya lo imagino Que habrás visto Y entonces lo que hicimos Fue eso Dejar plantado a izan Pero si os fijasteis Y os voy a enseñar aquí La relación con izan No se rompió Es decir Izan sigue siendo Nuestro amorcito Lo que pasa es que se enfadó mucho Y ahora lo que queremos hacer Es reconquistarle Creo que eso es mucho más divertido Que simplemente plantar a Aron Y chimpún Y ya está Porque como os dije En el vídeo anterior Y por favor Abrir las orejitas Y escucharme bien Por lógica Por lógica Rubí está mucho más a gusto Con izan Porque nunca ha tenido Un problema con él Y le quiere mucho Sinceramente Y por lógica Una persona en su situación Le hubiese pedido Matrimonio a izan Le dejó plantado Uno Porque es el reto De esta serie Y no porque yo quisiera A mí Eso de dejar plantado Lo sufrí mucho Y lo sabéis Estuve sufriendo muchísimo Con ese tema Y casi Me da un Para todo si me muero Porque yo a izan Le adoro Y fue un shock Pero teníamos que hacerlo Por lo que decía la serie Y ahora queremos Reconquistarle ¿Vale? Entonces Sé que muchos de vosotros Me habéis dicho Ya Lili Pues para si no hagas encuestas Pues lo he estado pensando Y si voy a seguir Haciendo las encuestas Porque la información Que me dais Para mí es muy importante Y espero que Seáis tan adultos Mentalmente De decir Que si yo tomo una decisión Es por diversión Para todos O sea No es en plan Ah pues ahora os amargo la vida No tiene sentido Entonces De verdad No sé que os pasó Algunos de vosotros En el video anterior Pero esto teníamos que hablarlo Así que ahí os lo dejo ¿Vale? Las decisiones que tome yo En todas las series Va a ser por el mejor Fruto del video ¿Vale? Por lo más entretenido Lo más impactante Lo más Porque si no Es que entonces No habría ni diferentes series Ni diferentes nada de los sim Sería creas un sim Te quedas embarazada Y te mueres Y ya está Y no haríamos tramas Entonces para hacer algo diferente Me parecía muy entretenido Hacer eso Y chimpún Así que los que pensabais Que era una falta de respeto Siento de verdad Que pensaseis eso De hecho no lo fue A mi punto de vista No lo fue Y seguiré haciendo encuestas Ahora cada uno de vosotros Es libre de saber Si quiere votar o no ¿Vale? Yo las hago Para que me deis información Agradezco que me deis la información Y de verdad Que os lo digo O sea No entendí nada De lo que pasó En el video anterior Así que bueno La cuestión como os digo Es que cuando dejamos plantado A Ethan en el altar Fue porque a ella le dio Por fin Como La historia que quise crear Fue que a ella le dio El remordimiento de confianza De decir No sé si es tu hijo No sé si es de Aarón Tengo que ser sincera Y no nos podemos casar Hasta que tú sepas Si eres el padre Y si quieres casarte conmigo Así que ese va a ser Nuestro objetivo de ahora Vamos a intentar Seguir a hacer nuestra vida Aarón No es ya nuestro favorito Aunque de algunos Yo sé que sí Me vais a decir No, pero el mío es el favorito Ya sé que del 20% De vosotros Sí que es el favorito Pero bueno Del 80% es Ethan Vamos a respetar eso ¿Vale? Pero seguiremos con la trama También recordad Que tenemos que tener 8 novios Ojo ¿Vale? O sea Tenemos que tener Más relaciones Entonces creo que Deja de tomar café Que eso es malo Para los bebés Tío Tan mal de la olla Esta mujer No puedes tomar café Límpialo todo O sea Vas a limpiarlo todo No queremos nada de café Límpialo Y se acabó Así que bueno He explicado el tema Del vídeo anterior ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido Y si no No sé qué más os puedo decir Lo voy a dejar ya zanjado ¿Vale? Para mí Ya he dedicado más tiempo Del que deberíamos Así que por favor Los que no lo habéis entendido Rebobinar para atrás otra vez Y volver a escuchar mi explicación Y si no Pues no sé No sé qué más decir Así que Vamos a seguir con la serie Vamos a seguir pasándolo bien Porque tampoco hay que darle mucho el tostón A la gente Que sí que lo entendió Y lo disfrutó Pero Lo dicho Tenemos que buscar más parejas Entonces quiero ver De cuánto tiempo estoy embarazada Parto inminente Así que seguramente hoy Sepamos De quién es el bebé Y si hicimos bien o mal ¿Vale? Las decisiones en la vida No son siempre las mejores Y creo que Rubí No es la mejor Tomando decisiones Rubí ha ganado 728 Sin leones En su día libre Os estáis dando cuenta De que en la serie De abandonada Estamos ganando más dinero al día De lo que trabaja Rubí Ahí lo dejo Chaval Me encanta demasiado Y quiero saber De quién es el bebé De verdad que es algo Que me está consumiendo el cerebro Porque de verdad que no sé Cuál de los dos O de los tres Hay otra tercera opción No sé cuál de los tres Es el padre Yo creo que es O Aaron o Ethan Pero es que no tengo ni idea Y ya me está comiendo el cerebro ¿Por qué no duermes normal? He oído que esta noche Es la noche de caballeros En el bar Nos acercamos Pero bueno Castiel Sensualón ¿Qué hago? Voy Vamos Vamos a tener a Castiel Sensualón Como otro de los novios Sí Pues aceptamos ¿Te imaginas que me ponga De parto con Castiel? Clan, clan, clan Congregados Heroicos guerreros Lucid vuestras armaduras En la noche de caballeros Y podréis beneficiaros De jugosos descuentos Porque estamos pensando En ese señor Así el camarero Yo no puedo beber nada Con alcohol Y voy a estar en parto En seguida Hola Castiel Sensualón Voy con el peor De los atuendos Para intentar ligar Lovely Lovely Es bastante guaperas Castiel Sensualón A mí es que me enamora En todas las series Había así por haber De todas formas No va a ser Yo creo Gladyslaus Sal de mi serie Sal de mis Series en plural Uh Creo que no quiere coquetear Conmigo para nada Uh No, 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 no Guarda esa rosa Mira quién está ahí No, la he cogido Maldita sea, maldita sea Eh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Hola, qué tal Eh Mmm Mmm Graciosa Vamos a hacer una imitación No Vamos a Romántica Elogiar aspecto Vale Vamos a intentar No lo sé Ah Ah ¿Qué está pasando? ¿Quién es esa? Irina ¿Habéis visto que Castiel Le ha besado Mientras yo besaba A este muchacho Que también se ha dejado Ya me han perdonado Izante, chaval Ay, qué pasa Izante, chaval Castiel se en su alón Con Irina O sea, what, what, what Esto ha sido como De repente una cita Cuatro Nos hemos cambiado de parejas Esto es muy extraño Ay, me lo estoy pasando Muy bien contigo Pero, pero bueno Pero bueno Mira, tú qué estás haciendo, chaval Que con quien estabas De quitar a conmigo Me cago en la marsala De todo lo Bueno, y nosotros Estamos mejorando relación No entiendo nada No entiendo nada No quiero pedir Mantener solo amistad Te voy a besar las manos Por favor, Ethan ¿Me perdonas? Pero es que todavía Seguimos sin saber De quién es el bebé Seguimos sin saber De quién es el bebé Estoy muy nerviosa Castiel de fondo Ya está Que me perdona Creo que él Siempre me ha querido Más De lo que Podamos Imaginar O sea Me lo perdona todo Y no se enfada conmigo Bueno, se enfada conmigo Pero igualmente Estoy haciendo pis Lo necesito Lo necesito bastante Creo que Castiel Va a ser uno de los novios Pero ahora que está aquí Izán Y que no le hemos llamado Vamos a intentar Mejorar nuestra relación Con él Estoy triste Por la mascota Me ha quejado Se me ha perdido Fresa Y yo aquí en un bar No quiero tampoco Entrar en parto Cuidado con eso Porque parto inminente Yo no sé Cuando vamos a empezar Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le he contado? Algo raro ¿Qué te he contado? Ay, Ethan De verdad Echamos de menos Perdónanos, Ethan ¿Estás soltero? Claro Porque estabas prometido Conmigo Y ahora ya no No, por favor O sea, bueno Se va Vale, se va No pasa nada ¿Vale? Se va No está mal Vamos a seguir Con este muchacho Tener una conversación Profunda Vamos a seguir Hablando con Nuestro Castiel En su alón Para tener otro novio Y tendríamos Siete de ocho O sea, que realmente Nos faltaría uno más Le voy a cautivar Voy a echarle la fresa O sea, la fresa del amor La flecha del amor Dale caña Tía, lanza flecha Hay una Vaya peras que llevo Tío, o sea Tengo ya ¡Oh! Y esa tía ¡Pling! Que bien, eh Te gusta No me extraña A ver, él se tiene Que haber dado cuenta Me conoció El día de la boda Otra rosa para ti Una rosa para ti ¡Ay! Me está besando En las manos Pero bueno Que bien, eh Dar primer beso Vamos a darle Un primer beso No se le ve la cara Con ese flequillo Ese mechón De pelo hermoso Está encantado Claro que sí Vamos a pedirnos Primer beso Ya lo tenemos Vamos a pedirle Ser novios ¡Que se va! ¡Que se va! ¿Que a dónde? ¡Ay! En fin Vale, se ha ido No pasa nada Nos vamos a ir a casa ¡Fresa ha vuelto! ¡Fresa! Madre mía Dar la bienvenida Por favor ¿Por qué te has ido? ¡Fresa! Ya era hora De que volvieses Me ha dado un disgusto enorme Estás apestosa Mi niña Te ha echado mucho de menos Hay que bañarla O sea Ahora mismo creo que huele Como a moñiga de vaca Vamos, fresa Al agua Que das un poco de grimita, eh No es por nada Pero estás de un cochino Creo que es el momento De pensar Bueno, la cuna te la dan También me tengo que bañar Yo que estoy bastante apestosa Ahí está, fresa Estás preciosa Que empiezo a trabajar Dentro de una hora ¿En serio? Coger día libre Necesitamos el día libre Que estoy muy embarazada Vamos a darnos también un baño Nos tenemos que dormir Voy fatal Me voy a desmayar otra vez O sea, se me da muy bien Como embarazada desmayarme Míralo Espero no ahogarme De todas formas Tampoco es muy grande Venga, vete a hacer pipí, cariño Que yo me tengo que ir a dormir Que no aguanto más Me he pasado toda la noche Por ahí de picos pardos Estar embarazada Es que como para ponernos Ahora de parto Me da un algo, eh Que tiene que dormir ¡No! 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 Está deseando que llegue la cigüeña ¿Qué dices? Vete a hacer pis Y luego vete al hospital Tío, tengo sueño Me ha pillado cansada Estoy un parado de la vida ¡Ay, Dios! Vaya escotazo que tiene Vale, vámonos a ir ¿A dónde? A dar luces en el hospital En solitario Es que no sé a quién llamar ¿Sabes? Es que no puedo decirle a Aizan Vente tú No le puedo decir a Aarón Vente tú cuando ¿A quién? Voy a decirle a Aizan Que se venga, ¿vale? Por si es suyo Que no se pierda el nacimiento Vente, Aizan A ver Estamos aquí Y la ayudante ¿Qué? 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 No puedo creer Esto es lo más raro Que me ha pasado en la vida Aarón es mi médico Y he traído a Aizan Como posible padre Esto es lo más raro ever Te lo digo de verdad No me lo puedo creer No Y tenemos fantasmas médicos Por favor O sea No Esto no puede ser más raro O sea Basta No puede ser más raro Quiero pedir hora Por favor ¿A dónde vas? ¿Vas a comer? Pero si estás de parto Rubí Socorro ¿Dónde se ha ido Aizan? ¿Aizan? No Aizan pasa el marrón ¿Y dónde está Aizan? Ir aquí en grupo No puedo Ir aquí Se ha ido Estar aquí enseguida Más te vale Que me queda la luz Y no se quiere ser padre ¿Dónde estás? Por favor Dime dónde estás Que tengo que pedir hora No Ya estoy en camisón Ya estoy en camisón Estoy en camisón Aizan Te lo vas a perder Por favor No, no Mira cómo corrieron No me digas Que tú eres mi médico No No, no, no Dios sí que es mi médico No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aizan ¿Dónde estás? Maldita sea Ven aquí En serio No quiero dar a luz No quiero dar a luz Espera No subas No Que Aizan no ha venido Hola Aarón ¿Qué tal? Podremos ver Nada más empezar ¿Quién es el padre? Hola Aarón ¿Qué tal estás? How are you? He hecho aquí de parto Socorro Socorro Aarón Aarón ¿Qué estás haciendo? Que me vas a destripar Aarón Me vas a destripar Relax Relax Uy Dios mío Dios mío ¿Estás seguro de que estás haciendo las cosas bien? Me estás echando pegamento por la cara Aarón Está ahí No Socorro Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Aarón Por favor Voy a morir No Enhorabuena Es una niña Oh my god No me lo puedo creer O sea En serio Otra niña Bueno Maravilloso Maravilloso Porque ya sabéis que Esta mujer Rubí Solo puede tener un hijo Así que si hubiese salido chico El siguiente reto De Nots of Berry Hubiese sido con un chico Así que Va a ser niña Y he estado mirando nombres Que me habéis puesto Por redes O sea Por las redes sociales Por Twitter Y por comentarios Pero He de decir que en este comentario Se recopilan prácticamente Todos Que me habéis dicho Ámbar Luz Sol Estrella Star Vi O Merlin O Lisa Y Maggie Vale Respecto a esos nombres El que más se ha repetido En los comentarios Es el de Ámbar Así que le vamos a dejar Si que es cierto Que nos recuerda un poquito A Ámbar De corazón de melón Pero Ámbar Va a volar más Porque no es Ámbar Es Ámbar Vale Sé que es un juego Diferente de palabras Uno está en inglés El otro está en español Pero nuestra queridísima Ámbar Va a demostrarle a Ámbar Que molamos mucho Con ese nombre Y es un nombre precioso Así que se va a llamar Ámbar Berry Y quiero ver Quién es el padre No puedo ver todavía Todavía Ay Dios mío Estoy muy Muy coqueta Escuchar a quién A mi bebé No veo nada No veo nada A quién voy a escuchar O sea Quiero Quiero saber De quién es Por favor Quién es el padre Ay mi vida Cariño Necesitamos hacerte Una prueba de ADN Nivel 1 De nivel emparental Sabes O sea S O S Vale A lo mejor Cuando vayamos Espérate A lo mejor Cuando vayamos A casa Taxi Por favor Me quiero ir a casa Tío Jolines En serio Izan No has venido ¿Por qué no has venido Izan? Ah sí Claro No pasa nada Este vas a ser tú En el futuro Izan Este Por no haber venido Esta cara se te va a quedar De vendrugo A ver niña Niña de mis corazones Tenemos que ver Tu árbol genealógico Por favor Por favor Por favor ¿Dónde está el árbol genealógico? Que yo lo encuentre Vale Aquí no me sale Con lo cual No sabemos No sabemos Que son los padres De Bueno aquí vemos Nuestro árbol genealógico Como mola Ya sabéis que con rubí Solo podemos tener Un hijo Así que ambar Si le damos Oh What Oh my god El padre Es Aaron Oh Es Aaron Chaval Es Aaron Es Aaron Oh my god ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver Se lo tendríamos que decir A Izan También Es decir ¿Vas a querer Criar A la hija De otro? Oh my god Oh my god A ver Yo te quiero igual Te voy a cunar Estoy en el ordenador ¿Por qué estoy en el ordenador Si acabas de tener un hijo Tío? Una niña preciosa Tío El padre El padre es Aaron El padre es Aaron Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Que no te caigo bien Aguanta niña Soy tu madre Oh my god Vale Ya sabemos Que oh my god Ya sabemos Ay fresa Oh my god Te has asustado No te preocupes Es un bebé Que quieres pasear Te voy a hacer un paseo corto Porque me quiero volver pronto a casa Está durmiendo ¿Vale? Así que venga Vamos que te voy a pasear Vámonos Hija mía de mi corazón Voy a tener mientras Un ojo aquí a vizor Mientras Ruby pasea Cuestión Esta criatura hermosa Es hija de Aaron La verdad es que es muy bonita Pero Ciertamente Nosotros queremos seguir Teniendo a Izan Como padre Así que Lo que vamos a tener que hacer Es presentarle a Izan A Amber Y que él decida Si quiere realmente Encargarse de nuestra hija Con nosotros Si nos quiere tanto O sea Te digo una cosa Izan Es el hombre Más paciente Más amoroso Y más bueno Si acepta cuidar A esta bebé Porque recordar Que estaba muerto De ganas Pero muerto De ganas De tener un hijo Y aunque no sea suyo Si lo quiere cuidar Va a ser como Demasiado encandilador Que criatura tan hermosa Ay mi niña Va a tener dos padres Si Si Izan viene Vamos a presentarle A Izan al bebé Enhorabuena por el nuevo Miembro de la familia Tío También eso tendremos Está triste Está triste Porque Oh no Porque está triste Oh no Oh no Oh no Oh no Invitar a entrar Si pasa pasa Está triste ¿Por qué? Por el trabajo Está triste Porque no es el padre Pasa pasa Revelar un secreto íntimo Vamos a decirle Que el bebé Para conocer a la niña No No lo sé Vamos a revelar El secreto íntimo El bebé es de Aarón Es de Aarón En serio Vaya Oh dios mío No tío Y ahora que hacemos Vamos a presentarle al bebé ¿No? Le presentamos al bebé ¿Vale? A ver que cara pone Tachán Este es mi bebé ¿Qué te parece? ¿Es de Aarón? Sí Pero Creo que nos quiere igualmente Creo que nos quiere igualmente Mira que carita está poniendo Puedes coger al bebé si quieres Te puedes quedar a dormir si quieres Gracias por estar aquí Oh dios mío Voy a irme Voy a servir la cena Y tú si quieres Puedes coger al bebé Pasta primavera ¿Vale? Eh Oye Necesito salir de casa ¿Te apetece cenar conmigo En puro romance? Que nos veamos en algún sitio No mamá Si eso tendrías que venir A conocer a tu nieta Vale Yo me voy a hacer la cena A ver que hace él De momento se va a ver la tele ¿Vendrá a ver al bebé? Bueno Estamos aquí En modo romántico De momento No parece Querer irse No le veo como muy incómodo No me ha bajado la relación Ni nada No vayas a despertar a la bebé O la está cantando Para que se duerma Ay mi fresa cariño Cusita linda Ay me encanta Cusita Que mono que es Es tan buena persona Como es tan buena persona Como hemos tenido Esta buena suerte con él De verdad Me encanta Yo si fuera por mí Me hubiese casa contigo Doce veces tío Quédate a dormir Anda Ay que mono que es Yupi Creo que no Creo que eso es lo de Niki Niki No el bebé está llorando Por favor Que alguien atienda A esta criatura Que se ha vuelto a cagar Oh no Y nosotros vamos a hacer Niki Niki Venga hasta luego Bebé Que ahora te cambiamos Oh my god La relación se va a disparar Otra vez para el cielo Estamos pasando un poco el bebé Con la peste de un pañal Podrías hacer Niki Niki Yo creo que no Ay Que quiero Déjate Déjate Que quiero que le hable él O sea me encantaría Que le hablase Ay mi niña Es monísima Mira que carita que tiene Mira que ojito Pero que ojitos Que tienes cosita Ay que linda que es Ay mi niña Que bonita Si Venga pues vamos a dormir Y lo vamos a dejar Oh no Oh no Que te pasa Viene él Viene él Viene él Ay Mira Da igual Lo estás haciendo muy bien Yo me voy a dormir Tú hazlo Tú hazlo Sigue No 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 Sigue con el bebé Sigue con el bebé Se te está dando muy bien Se te está dando muy bien Sí 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 Que mono Que mono Sigue con el bebé No te preocupes Le está cambiando el pañal Ay que me muero Es un padre increíble Ni siquiera es tu bebé Ay por favor Me muero Mira Ay por favor Yo de esto voy a hacerle mil fotos A la pantalla para siempre O sea Por favor Me muero de la ternura Me muero Me mata Dios, es tan adorable O sea, oh, es que Oh my god, a ver, también tenemos que presentar el bebé Venga, cariño, ve, no estés celosa No estés celosa, pues bueno, chico Lo voy a dejar por aquí por hoy, vamos a intentar No despertar al bebé, le voy a dar un beso a este En plan, te quiero, pero Que lo que tú no sabes, eh, o sea, te quiero lo que tú no sabes Está cantando al bebé Para que se duerma Toma y besaco, toma y besaco Te adoro con todo, oh, y es que Ya te ha perdonado, o sea, ya nació el bebé Este se va a querer casar con nosotros seguro, aunque no sea el papá Ay, qué monada Por favor, o sea, es que Luego con él podemos Decirle que, o sea, si por ejemplo Le decimos que se mude con nosotros y lo tenemos En nuestra unidad doméstica, creo que podemos Decirle a él que adopte Que no ladres, no, por favor O sea, que vas a despertar al bebé, ya vale Venga, vamos a dormir, ya que está todo durmiendo Ahora sí que sí, vamos a dejarlo por aquí Por hoy, con el bebé precioso Hermoso, durmiendo, cosita Linda, preciosa, cosita Vamos a dejarlo por aquí por hoy Ya sabéis, es hija de Aaron No pasa nada Ambar, te queremos igual Creo que nuestro queridísimo Izan no le importa Y va a querer seguir estando con nosotros Así que decidme en los comentarios Si queréis que Izan se mude con nosotras A la casa, podríamos Y vamos a hacer Tema de la casa Creo que la voy a editar Para hacerla un poco más grande Para que tenga habitación O a lo mejor me vengo arriba Y me voy a una casa más grande Y la hacemos Speed Builds Ahí a lo loco Que tengo ganas de ver Que hacemos que esta Uy, que gustecito Uy, que linda que es Me encanta Así que nada, chicos Como siempre Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dedito arriba Si así, así Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Y ya sé buenos Chao Chau